Ganaderos reconocen compra récord de Liconsa. El presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Osvaldo Cházaro Montalvo, reconoció el apoyo que Liconsa, encabezada por Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, otorga a ganaderos nacionales a través de la compra de su producto, que en cinco años rebasó los 4.241 millones de litros, con una inversión superior a los 24.000 millones de pesos. El dirigente ganadero destacó el interés de la administración del presidente Enrique Peña Nieto por incrementar el volumen de adquisición de leche para reactivar las economías regionales. En entrevista, el también diputado federal Cházaro Montalvo destacó. En esta administración particularmente se ha mantenido la tendencia a adquirir volúmenes importantes de leche cada año. Hay que recordar que hace muchos años Liconsa si acaso compraba alrededor de 40 o 50 millones de litros al año y hoy han dado en años récord en alrededor de 800 millones. Adicionalmente, quiero señalar que en esta administración se ha continuado con un diálogo permanente, siempre buscando alternativas para que no deje de cubrir las necesidades de los productores de leche.